...a serie de actividades que se van desarrollando. Tenemos un día previo, el día 13, unas jornadas de actualización y profesionalización para todos los directores de turismo de los 111 municipios Poblos Mágicos. También van a estar ahí funcionarios estatales, funcionarios municipales y los presidentes ciudadanos de los comités de Poblos Mágicos. Adicionalmente va a haber un espectáculo de luz y sonido, un videomapping que se va a presentar. Vamos a llevar también a todas las comitivas que van al centro de convenciones, a la feria, a hacer un viaje de familiarización, digamos, hacia Bernal, para que vean las buenas prácticas. Y la feria es un punto de encuentro que además de promocionar los Poblos Mágicos, que es su objetivo fundamental, que la gente de Querétaro y de los estados vecinos que van a visitar Querétaro esos días para asistir a la feria, pues conozcan de viva experiencia las bondades que tienen los distintos Poblos Mágicos. Es decir, es una feria de promoción, pero que al mismo tiempo estamos ayudando a que se generen redes de comunicación entre los presidentes municipales, que se compartan buenas prácticas de distintas acciones que llevan a cabo cada uno de sus municipios. Y creo que es un evento que adicionalmente de ser de promoción, pues realmente beneficia mucho la actividad, el contacto y el trabajo entre los Poblos Mágicos. Yo nada más dejaría eso como una aclaración e invitar a todos. Es un evento muy familiar, es un evento en donde puedes llevar a tus hijos, vas a tener cosas muy curiosas porque pasas de un stand en donde están hablando a lo mejor el maya o la gente del sureste y a la vuelta está la gente del norte hablando toda bronca. y digamos es una experiencia en donde vas a conocer la gastronomía, vas a conocer la cultura, las artesanías de los distintos Poblos Mágicos que es realmente el alma de México.